La semana pasada se hizo un evento increíble que se llama Smart Home Day que es un poco lo que hemos ido hablando de cómo se han vuelto nuestros hogares inteligentes y aquí desde las inmobiliarias que antes uno, si el departamento tenía una terraza uno ya aplaudía, ahora tiene un sistema que te baja las cortinas que tiene la calefacción a la medida tuya Impresionante Eso más las empresas de tecnología y mostraron cuestiones buenísimas para tener en la casa ¿Cómo qué? Mira, yo lo noté aquí porque me gustó muchísimo que se llama Fíbaro Intercom que son como los ojos de tu casa ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando uno le toca en el timbre y uno no está fuiste, nunca cachaste que si alguien tocó el timbre, si alguien entró a tu casa a lo mejor ahora hay alarmas que tiene en cámara, qué sé yo pero este te permite, además de grabar y guardar toda la información por ejemplo, si te toca en el timbre, es como una especie de citófono está conectado a tu teléfono entonces tú por ejemplo, te tocaron el timbre y tú te haces pasar como que estás adentro de la casa entonces te llaman a la aplicación y tú le contestas como, sí, ¿qué pasa? no, no, estoy ocupado ahora, no sé, estoy cocinando perdón, me estoy vistiendo por ejemplo, ahuyentar ladrones por ejemplo en las casas vacías, usted sabe que los robos aumentan en verano cuando la gente sale de vacaciones ¿Qué más puede hacer este Fíbaro? mira, hay otro que se llama Heat Controller que además de, porque es la típica que uno llega a una casa y como que ve el tema de la defacción o el aire acondicionado que uno aprieta botón y qué sé yo esto no, solamente te permite saber si hay una persona o no y la temperatura de la casa se va regulando por la cantidad de personas si esta persona es más ardiente o no, no sé cómo decirlo mira, tu propia temperatura corporal como involucra temperatura en el ambiente además que estás ahorrando consumo energético, piensa en eso claro, porque por ejemplo puede calcularse a la hora que vaya a llegar se encienden los distintos dispositivos que necesita esa hora y no solo eso, sino que además tiene, mediante una aplicación tiene georreferencia entonces cuando tú por ejemplo vas saliendo de la oficina va a decir, ya se va a demorar 30 minutos yo prendo la calefacción para que llegue y ya esté calentito o si tiene calor oye, y este mismo Fíbaro también no solamente detecta la presencia de gente sino que también tiene movimientos, fuga de agua, humo te alerta de todo lo que puede estar pasando en tu casa mientras tú no estás o cuando estés o cuando pasan las cosas cuando pasan y Norman no puede hacerse cargo del sistema central del sistema de inteligencia de la casa ahí sí que queda la embarrada, te imaginas y a Norman controlando tu perfección no puede morir ahorcado por la aspiradora parece que estamos viendo demasiada ficción en Netflix buenísimo, me encantó buen remate, querido Claudio estaría bueno querido Max, Arce como siempre muchas gracias por acompañarnos en este Regreso al Universo gracias a usted y que estén muy bien cuídese del resfrio yo Max, que estén muy bien un abrazo